Dime tú, Libra, ¿qué te estaba creyendo esta persona? ¿Que tú ibas a salir corriendo a buscarle? Esta persona inclusive hasta no ha querido aceptar los errores. Te está echando la culpa a ti de todo lo que pasó, ¿no? Está hablando y diciendo que sí, que por ti, que esto, que aquello, que blablabla. Cualquier cantidad de barrabasadas está diciendo. Pero al final del camino, mira lo que se presenta. Así que ahí te lo dejo para que aproveches la lectura. Y te dejo, pues. Hola, hola, mi querido y adorado Libra. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te estés yendo súper bien. Vamos a ver cómo están esas lecturas para el día de hoy. Quiero sacar un poquito de energías para ver qué es lo que te dicen las cartas. Sacar las energías en estas cartas. Un nuevo mazo. Ya yo estaba haciendo los signos anteriores con otro mazo. Y ahora, entonces, a partir de aquí, la otra mitad de los signos con este otro mazo. Vamos, pues, entonces a ver qué nos hablan las cartas. ¿Qué nos pueden decir? Empezamos aquí y vamos a ver qué nos dicen las cartas, si es que es para el pasado, si queremos, si nos quieren hablar de un pasado, de un presente o de un futuro. Vamos, pues. Aquí están estas cartas aquí y vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Últimamente estoy notando, para algunos signos, no muy seguido, pero sí lo estoy notando últimamente, que me hablan mucho de las parejas en el presente, ¿no? Me están hablando antes, era todo el tiempo pasado, 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 algunos futuros. Pero últimamente, yo no sé, me están hablando mucho del presente. Vamos a ver aquí a quién le toca. Vamos a ver, mira, esta persona dice, oye bien, perdón, discúlpame por lo que te voy a decir. Pero esta persona dice, no voy a llamar a Libra. No la voy a llamar, no lo voy a llamar. No tengo la menor idea, no quiero saber nada. Ahorita lo que voy a hacer es acerrarle las comunicaciones. Está hablando con alguien, algún amigo o alguna amiga, y le está diciendo que quizás a lo mejor te haga un contacto cero. No quiero hablar contigo, por alguna razón. Puede ser que le esté leyendo a alguien nuevo que nunca se le había leído, porque es la primera vez que me sale algo así. No quiere esta persona saber por ahora, ¿ok? Quiero decir por ahora porque apenas estoy sacando una carta y hay mucha tela que cortar todavía, ¿no? Son varias cartas que tengo, 15, 17 cartas más que tengo que sacar. Entonces, vamos a ver. Por ahora, eso es lo que está diciendo esta persona. Hoy día, hoy, hoy, cuando tú veas el video, ese es el día en que esa persona está pensando, que no va a llamarte. ¿Qué dices tú de todo esto? Tú te estás, claro que sí, así es como tiene que ser. Ese es mi libra, ese es mi libra, ese es mi magistrado divino, mi magistrada. Lógicamente, sí, tú no te vas a bajar de tu altar. Si esa persona no te quiere llamar, tú dices, bueno, ni pendiente, perro caliente. No me llama, pues no me llama. No me busca, pues no me busca. Pero yo no voy a ir detrás porque no me corresponde. Así mismo de sencillo, no te corresponde aparentemente por lo que estoy leyendo. Entonces, sí, tú te mantienes en tu altar. Si esa persona no te va a buscar, pues ni modo. Se la está perdiendo. Se lo pierde. Y punto. ¿OK? Vamos a ver qué dice esta persona. ¿Qué siente? ¿Qué sentimientos tiene para contigo? ¿Y qué piensa de ti? Ah, ya, ya, ya. OK. Te lo voy a decir una cosa. Esta persona quiere, como decir, venir de nuevo, pero ya desde otro punto de vista, con otra tónica. Es una persona que, a pesar de que no te quiere llamar o que no te va a llamar por el momento, esta persona tiene deseos de volver. Lo que pasa es que eso es de la boca para afuera lo que te está hablando. Esa persona está llena de orgullo y de paso ha hablado mal de ti. Ha dicho o te ha echado la culpa de algo. Se está haciendo la víctima donde quiera que esté. Sí que te lo digo también. Que no, que fue él que hizo esto y esto y esto y por eso pasó esto. O fue ella que hizo esto y esto y por eso. Está delante de su gente, de sus amigos o de su familia justificando todo su comportamiento y te está echando la culpa a ti. Te lo digo de una vez. Pero esta persona en todo el fondo de su corazón lo que siente y lo que piensa de ti es que quiere volver de nuevo. Así venga una oleada, una marejada, porque está montado aquí en su trono, pero está en el mar, está en muchas aguas, está de verdad bastante turbulento esto. No sabe realmente qué va a ser al final de cuentas. Yo no sé si esta persona está creyendo que eres tú que le vaya a buscar, ¿sabes? No lo sé, pero tengo la impresión. Vamos pues. Mira, en resumidas cuentas, sale una verdad a relucir y se da cuenta esta persona de algo, de que en verdad no vas a ser tú quien va a ir a buscar justamente. Y sí tiene mucha culpa, se está echando mucha culpa, se está echando quizás en el fondo sabe que la responsabilidad la tiene esa persona. Lo que pasa es que tú sabes, esto es lo que se llama en mi tierra pataletas de ahogado. Esta persona está buscando la manera de poderte echar la culpa, de justificar todo lo que pasó. Te lo digo, ¿no? Sí, señor, una persona muy celosa, una persona de carácter bastante fuerte, una persona muy, digamos, como muy, como podríamos decir, muy altiva o altanera. Altanera, yo diría, ¿no? En todo caso, como de esas personas que no aceptan que tienen la culpa. Pero mira, al fin y al cabo, mira esto. Esta persona viene a luchar por ti. Esta lo tiene que hacer porque ya tú lo dijiste, ya tú te plantaste aquí en esta cima, o sea, en tu altar, en tu pedestal, y ya de verdad dijiste por mí que se pudra. Yo no pienso ir a buscar. Esa persona me faltó. Esa persona es la que tiene que venir a buscar. Esa persona está hablando mucha estupidez de mí por ahí, diciendo que soy yo la culpable o el culpable. Pues ahora que se aguante, va a tener que venir y si no, que le vaya bien. Eso es todo. Mira qué tristeza. Ya en un segundo, digamos, ya estamos viendo aquí ahora como a una segunda proyección a futuro, un futuro a mediano plazo, que ya esta persona está empezando a claudicar. Quiere decir que está empezando a ceder. Ahora tiene mucha tristeza, siente que de verdad te ama, aquí está regresando, quiere regresar definitivamente. La persona ha tomado una gran decisión, pero esa decisión, claro, depende mucho de ese orgullo tan berraco que tiene. Pero sí, mira, esta persona reconoce, nunca te lo va a decir, nunca te lo va a decir. Pero esta persona reconoce que como tú le has amado, más nadie. Esta persona sabe ahora el valor, el calibre, la calidad de persona que eres y ahora no te va a dejar perder así nada más. Quizás en un primer momento no se dio cuenta el tipo de persona que tú eras y por soberbia, orgullo, malcriadez, pataletudo o pataletuda, esta persona te dejó perder o te dejó ir. Pero ahora, ahora sí que lo está viendo. Ahora sí es verdad. Y si la reina de bastos le está dando un poquito, le está dando en el hombro, como diciendo, Sí, mira, hay posibilidades. Lo que te tienes es que aplicar bien. Lo que te tienes es que trabajar bien en la situación para volver a donde estás, para volver a donde libra. Eso es lo que tienes que hacer. Sí tiene que trabajar y duro. Le va a costar un poquito, ¿sabes? Porque es una persona de carácter muy, pero muy fuerte, soberbio, soberbia. En verdad no acepta, no acepta que tenga, que tuvo la culpa. En verdad, uy, eso sí da rabia. Provoca agarrar y, ¿verdad? Porque de verdad esas personas así que no son capaces de aceptar, pero ni un poquito así de que tienen culpa o de que fallaron. Oh, pero nada. Usted se me queda ahí paradito donde está mi querido libra, porque esto va a ser la clave de todo. Vamos a ver aquí, sí, todavía esa persona está un poquito dando vueltas ni por allá y para acá, no sabe qué hacer, pero sí, definitivamente al final del camino esta persona comienza otra vez a pegarse. En el fondo, muy, 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 muy en el fondo de su corazón, de su espíritu, de su energía, esta persona no te ha podido soltar. Lo que pasa es que aquí está la famosa, es un ejemplo típico, un ejemplo muy característico de una persona de orgullo berraco, de orgullo hasta decir no más, hasta la pared del frente. Es una persona sumamente orgullosa. Y así, mira, así no va a ir para el baile, te lo digo, no, así no puede ir para el baile. Así que sí que se va a dar cuenta, eso a un nivel a largo plazo. Quizás de aquí a unas semanas o unos meses, esta persona empieza a darse cuenta. Y si mira, a una proyección a mediano plazo, ya tú vas a empezar a ver a esta persona, que si buscándote o llamándote, pero con una cierta, vamos, con cierto pretexto de esto, de aquello, se alejó sin compasión esta persona y ahora sabe, está sabiendo lo que es perder. Quizás a lo mejor hasta te puede ver con alguien y le va a dar la, bueno, le va a dar la chiripiolca. Le va a dar, pero lo que se llama nada, le va a dar un ataque. Ahí te dejo, mi querido Libra, así que ponte firme. Yo sé que estás ahí bien duro y bien dura. Eso es, así mismo es, yo desde aquí te estoy ayudando. Sí, señor.